Trastorno obsesivo compulsivo. Eso quiere decir TOC. Y si dices TOC TOC, hablamos de comedia de éxito. Para enterarnos mejor hablemos con dos de sus protagonistas obsesionados con sus manías. Camilo tiene un TOC básico, que es la aritmomanía, que lo cuenta todo. O sea, si fuera Camilo el que estuviera ahora contestando esta pregunta, sabría exactamente las palabras que acabas de decir, cuántos minutos llevamos aquí sentados. O sea, básicamente lo sabría todo. Blanca tiene un trastorno obsesivo compulsivo que tiene que ver con la limpieza, con la higiene y su obsesión por no contraer ningún tipo de enfermedad. Es un tema que se había tratado en televisión, se había tratado en alguna película y tal, pero nunca en teatro. Y el teatro da una verdad que el cine y la televisión no tienen. Nosotros nos reímos con el trastorno obsesivo compulsivo, no del trastorno obsesivo compulsivo, al revés. Manías tenemos todos. Con lo cual, yo creo que la empatía con el público, la proximidad y la comedia se da a eso. El poder identificar con eso. Exactamente, aquí encima del escenario prácticamente lo que hemos puesto ha sido un espejo. Estáis tardando en venir al teatro, al Príncipe Gran Vía. Toc, toc. De verdad. Calle Tres Cruces. No es porque salgamos nosotros dos, sino porque es que nos avalan casi 300.000 espectadores que ya se lo han pasado de muerte con nosotros. Nos faltan ustedes.